Señores buenas tardes mi nombre es Ricardo Rangel y les estoy transmitiendo desde nuestro taller La Cueva En esta ocasión quiero mostrarles un proyectito en el que estamos trabajando Es algo fuera de lo convencional Ya que un cliente llegó y nos encargó que le fabricáramos Para una camioneta pick up Es una Chevrolet, me parece que es una Silverado Un asiento en lugar de la consola central Para poder meter dos animalitos de estos Los subwoofers son Sundown Audio Son un par de subwoofers me parece entre 800-600W la pieza Son buffers de mucho manejo de potencia con muchísima excursión Pueden observar aquí el tamaño de la suspensión Son buffers para generar mucha presión Y hasta eso no ocupan tanto volumen Pero si necesitamos un pie cúbico, .9 pies cúbicos por bajo Entonces requerimos de fabricar una caja de dos pies cúbicos Que es la que les muestro aquí Para que se den una idea Esta es la parte donde alguien se sentaría El asiento del conductor estaría de este lado El respaldo del asiento del conductor estaría aquí El asiento del copiloto estaría acá Esto va a sustituir la consola central que venía con la camioneta Con la razón de no destruir la camioneta Porque nos vamos a agarrar de los anclajes originales La vamos a atornillar directamente al chasis de la camioneta Con los tornillos que venían de fábrica Y lo que vamos a hacer es disparar los subwoofers Cargándolos hacia la pared trasera La pared de fuego que divide la caja de carga Contra el habitáculo Entonces los buffers los vamos a permitir que excursionen hacia acá Y el único punto donde pudimos posicionar el puerto Ahí lo alcanzan a ver Es hacia el frente No había otra manera de resolver esto Por ahí les subí una publicación Donde les decía que Se quejaban acerca de cuando yo jugaba a Tetris Me decían que eso no me iba a dejar nada bueno Principalmente mi mamá Aunque siempre tiene razón En este caso se equivocó Esto fue un reto principalmente de acomodo Lo que hicimos fue acomodar Muy 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 bien los componentes Porque algo que no quería perder nuestro cliente era El espacio disponible No necesariamente para viajar Pero como es una camioneta de trabajo Una camioneta de carga De vez en cuando va a requerir Poder sentar otro pasajero Un tercer pasajero al interior de la camioneta Entonces esta es la solución Que nosotros le propusimos Y al final muchas gracias A nuestro amigo Delfino Que también es la camioneta que nos prestaron Para poder ir y apoyar En el sismo reciente Con las cosas que pudimos Él fue el cliente que nos prestó su camioneta Digo esto es parte también Del agradecimiento que nosotros tenemos Para la labor de apoyo que él tuvo con nosotros Le dedicamos mucho trabajo a su proyecto Este es un trabajo de rauteado Con unas fresas especiales que nosotros tenemos Y lo que hace es imitar La forma del patrón De la costura Que trae el asiento original Esta pieza se va a forrar toda en gris Entonces se va a mimetizar muy bien Con el entorno de la camioneta Y quisimos darle estas líneas Para que todavía más Se compenetre con lo que es El diseño interior en la camioneta Y darle un look un poquito más Como de asientito O sea que no se vea completamente plano Obviamente la firmamos De hecho por ahí tengo unos videos Donde les mostré como se hacen Estos procesos Algunos de los procesos que hicimos aquí Los vamos a ver en el próximo curso Lo cual me recuerda Muchas gracias Estamos completamente llenos Para el curso de noviembre Ya no hay lugares Se nos salió un poquito de las manos En el tema de la asistencia Y no lo digo en En mala onda O sea Muchísimas gracias a todos los que siguen Creyendo en nosotros Y nos siguen apoyando Se vienen mejores cosas Y eso nos permite a nosotros Seguir trabajando Para subir el nivel No digamos de una industria Solamente de nosotros Trabajamos contra nosotros mismos Y gracias a ustedes Vamos a poder seguir subiendo Nuestro nivel en cada uno De los proyectos Les agradezco de sobremanera Y manténganse al pendiente Vamos a seguir con otros proyectos Que se vienen Y este va a estar padre De ajustar Y les prometo un video Para que se den una idea De lo que va a ser al final Mi nombre fue Ricardo Rangel Y nos vemos en la próxima Bienvenidos a la cueva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!